...mañana, no permiten una falta a nivel de ensayo, porque para vosotros se falta una persona que implica facilidad un ensayo, y es por lo que hemos insistido que vamos a hablar por teléfono con vosotros, el tema de disponibilidad. Si ahora mismo todavía hay alguien que, por lo que sea, se ha sentido algo, va a tener algún problema oral, despecha y tal,